Tres días de oscuridad, habrá muerte y destrucción. A lo largo de los años han aparecido en el mundo cientos de videntes alertando sobre diferentes hechos que ocurrirán en el futuro. Muchos de ellos son aterradores. No obstante, estas predicciones no suelen cumplirse en la mayoría de los casos. Aún así, generan gran expectativa entre los seguidores. Recientemente se ha empezado a hablar de la profecía de los tres días de oscuridad, que supuestamente podría suceder el próximo 4 de octubre. Durante este tiempo, en todo el mundo se vivirán hechos aterradores que podrían generar destrucción y muerte a nivel mundial. Este vaticinio ha aparecido en diferentes videos de la plataforma de TikTok, red social, en la que se encuentran diversas publicaciones relacionadas con múltiples predicciones que afectarán al planeta Tierra. Precisamente, en una de las publicaciones, una mujer explicó lo que supuestamente ocurrirá durante los tres días de oscuridad. Esto ha dejado a más de un internauta atemorizado. La TikToker afirma que esta profecía es mencionada por religiones, videntes, sectas y diferentes cultos. Menciona que, según este presagio, en la Tierra habrá tres días de oscuridad, tiempo en el que se vivirán experiencias aterradoras. Un fenómeno astrológico ocurrirá en el cielo. Se verá una señal en todas las partes del mundo y esta será la señal de la cruz. Será televisada y transmitida por todas partes del planeta, dice la TikToker. De acuerdo con ella, ese será el momento que tendrán todas las personas del mundo para arrepentirse de todos los pecados cometidos a lo largo de la vida. Poco después de ese evento, todo el planeta Tierra entraría en total oscuridad, mientras suceden todo tipo de hechos espeluznantes. Tres días en los que solo se oirán llantos, quejidos, suspiros y muchos lamentos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? La mujer menciona un artículo de la Biblia que supuestamente habla de ese episodio. Además señala que hay diferentes personas que han asegurado que todo esto se tratará de un fenómeno extraterrestre, mientras que otros indican que los alienígenas no son buenos y que el salvador de la humanidad llegará tiempo después de estos catastróficos días. Los seguidores de la Virgen de Fátima afirman que habrá un aviso anticipado que tiene que ver con un suceso cósmico fascinante, algo así como un choque de dos cuerpos celestes. La protagonista del video agrega que esto generará una luz parecida a una cruz, momento en que ocurrirá un sonido ensordecedor. Este espectáculo será visto durante siete días y siete noches. La profecía dice que será terrible, señala la TikToker. Después de eso va a haber un milagro que será mucho mayor que el de Fátima y que dejará una señal visible en todo el mundo. Es aquí cuando ocurrirá el fenómeno de las velas benditas. Frente a este fenómeno, la mujer explica que los elegidos cambiarán sus conciencias y se arrepentirán, mientras se lanza una gran advertencia a las personas para que no salgan de sus casas, debido a que quienes se encuentren afuera morirán. Frente a este fenómeno, la mujer se dará una gran advertencia a las personas para que no salgan de sus casas,